No, you, no, you, no, you say you're lonely No, 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 no Ando por la deriva, nunca estoy en órbita Muy largo ese camino, nadie sabe a dónde va Solo puedes saber lo que te quieran enseñar Hay muchos que se fueran, no van a volver jamás Pecados capitales, cometen todo el día Acá la policía mata al pueblo a sangre fría Narcopolíticos deciden, juegan con tu vida Mueven los hilos, esta nación se encuentra corrompida Y cada día lluvia de lágrimas, dale más Ya vendrán, yo lo sé, buscarán la verdad Mi ansiedad sigue a mil Pero igual pienso seguir La identidad que llevo es única Basada en vivencias que resultan ser históricas Tengo visión cósmica, la retórica Y escupo verdad Técnicas, rítmicas, míticas, flores por acá Tira la piedra y esconde la mano Solo están confundidos, no van pa' ningún lado Sucederán, no hace falta presumir No me importa el que dirán 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 No, no, no No me importa el que dirán No, no me importa el que dirán No, no me importa el que dirán No me importa el que dirán Listen to me, puto wannabe, fuck MCs Quieren copiar y no les sale ni les va a salir Son años ejercitando también materia gris Ángeles y demonios son los que bailan por mí Nunca se nota por fuera, por dentro lleno de rabia Hago en alcohol mis problemas, trato de encontrar más calma Brindo cuando es luna llena, pero sin ella no alcanza Busco encontrar la manera de que no importe nada Llevan las manos manchadas, pecado original Debes saber muy bien, te tratarán de marginal Que me escondea en el pasado, no lo puedo evitar Pero ahora sigo escribiendo y nadie me va a parar No digas que sí cuando sé que no sabés Cuando fue la última vez que botas yo te va a comer Ahora son todos raperos, maleantes de internet Pero apagarse mi click cambian su forma de ser Welcome to my world, estamos haciendo nueva shit Encerrado en el estudio fumando hashish Fuck police, no importa lo que sea, diga de mí Cocinando nuevas mierdas, hoy me encuentro aquí Sigo sonando en mi cuarto mientras que miro retrato Tomando pastilla, cuarto me siento bien Relatos de la vida plasmado en un papel Relatos de mi vida son pesadillas, damn No hables de mí, si de mi vida vos desconocés No necesito decir nada más, lo saben bien Regulo mi ansiedad, pastillas calman mi dolor La vida aún sube y baja, un kamikaze sin opción No, 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 no Un kamikaze sin opción No Un kamikaze sin opción Un kamikaze sin opción No, no ¡Suscríbete al canal!